La Asamblea Nacional dominada por el orteguismo canceló este martes la personalidad jurídica de 83 organizaciones sin fines de lucro, el grupo más grande que ha ilegalizado desde que el régimen de Ortega y Murillo inició un supuesto ordenamiento de las ONGs, el cual ha dejado 356 organizaciones, fundaciones y asociaciones anuladas desde 2018. Los argumentos para cancelar estas ONGs son el supuesto incumplimiento a la ley de organizaciones sin fines de lucro y por no inscribirse como agentes extranjeros. Entre las ONGs canceladas este martes está la Academia Nicaragüense de la Lengua, cuya ilegalización fue condenada por sus pares internacionales como la Real Academia de la Lengua Española y la Academia Mexicana de la Lengua. El director de Confidencial esta semana y esta noche, Carlos Fernando Chamorro, y el medio digital Divergentes recibieron este martes el premio Ortega y Gasset de Periodismo en sus respectivas categorías. Chamorro fue reconocido con el premio a la trayectoria profesional 2021, después que el año pasado no se pudiese realizar el evento por la pandemia de la COVID-19. Divergentes recibió el premio a Mejor Cobertura Multimedia por el especial El Reto tras la Masacre, Memoria, Verdad, Justicia y No Repetición. El compromiso es contar la verdad, contar la verdad a pesar de la persecución, a pesar del exilio, a pesar de la censura, a pesar que no sacaron de la televisión abierta, del cable, seguir haciendo periodismo y periodismo de calidad. El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzarán a implementar este martes una regla que faculta a los oficiales de asilo del Servicio de Inmigración para que decidan quiénes son elegibles y ya no corresponderá únicamente a un juez. La medida detalla que los migrantes solicitantes de asilo político en Estados Unidos estarán sujetos a la nueva regla, en la que deben demostrar un temor de persecución o tortura durante su verificación requerida o de lo contrario serán expulsados inmediatamente. Para llevar a cabo esta nueva medida, se han dispuesto dos centros de detención en Texas y los oficiales de asilo llevarán a cabo entrevistas de temor creíble por teléfono. La Casa Blanca insistió este martes en que busca un acuerdo migratorio en la Cumbre de las Américas, que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, Estados Unidos, pese a las ausencias de Venezuela y Nicaragua y las dudas sobre la presencia de Cuba y México, entre otros países. Una funcionaria de alto rango del gobierno de Estados Unidos explicó en una llamada con periodistas que están trabajando en una declaración respaldada por los asistentes a la cumbre, en la que compartirán su visión sobre cómo hacer frente juntos al reto migratorio. En la misma conferencia telefónica, otro funcionario de la Casa Blanca subrayó que su país quiere centrarse además en los desafíos sin precedentes en la región, como la crisis económica a raíz de la pandemia, el impacto de la invasión rusa de Ucrania en el precio de los alimentos y los retos a la democracia en el continente. Las cancelaciones y confiscaciones de ONGs y universidades en Nicaragua, aprobadas por la Asamblea Nacional que controla el régimen de Daniel Ortega, constituyen un proceso de confiscación ilegal que entierra la seguridad jurídica en el país, advierte el jurista y experto en derecho penal Buanerje Fornos, quien también sostiene que así se intenta reeditar las confiscaciones de los años 80. En lo que va de 2022, el régimen de Ortega y Murillo han cancelado 282 ONGs y asociaciones acusándolas de incumplir con la presentación de informes financieros o la actualización de sus juntas directivas. Fornos recuerda que el proceso de apropiación de propiedades conocida como la piñata, a finales del primer periodo presidencial de Ortega en 1990, que costó más de 1.300 millones de dólares en deuda interna y marcó la última etapa de la debacle moral de la antigua dirigencia sandinista. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea el reportaje Confiscaciones entierran la seguridad jurídica en Nicaragua, que presenta un análisis sobre las cancelaciones y confiscaciones realizadas por el régimen de Ortega y Murillo desde 2018.